buenos días mi gente latina sé que es temprano pero decidí venir a decir la gente hispana y todo gente de centroamérica que tiene mucho cuidado que ahí se está en imocri el día de hoy que tiene mucho cuidado que se enredará tener mucho cuidado de la mucho cuidado miré algo en el facebook que hoy ice está en imocri si tienes familia tener mucho cuidado to all my hispanic community and people from central america ice is in imocri during the first week so please be very careful and let your family know and also we're going to pray for the people of louisiana and texas and arkansas and the gulf coast that's battling the tropical storm berry please pray for all vamos a hacer una oración por la gente de de luciana y texas y el el gulf coast para esa tormenta tropical berry que todo salga bien y que dios está con ellos y que estén bien y vamos a orar por ellos nomás quería venir a mi gente hispana y toda mi gente que está viendo mi canal de youtube que ice está hoy hoy de día de hoy en imocri que tenga mucho cuidado quería esperar hacer este vídeo pero como les avise a anoche en mi vídeo que voy a tratar de de evaluar qué está pasando dónde está isis dónde está migración para avisarles a ustedes que vean el canal que si tiene familia hispana que ice está siendo redadas que pase buen día que dios le bendiga y gracias por mirar mi canal